Bienvenidos caballeros a la aventura el fruto de los tiempos una continuación directa 25 años después de los eventos acontecidos en la vieja casa del señor currigan estáis viendo en la pantalla un lugar que os es conocido un lugar que ya os es familiar lugar donde hace muchos años sufristeis para bien o para mal un cambio muy radical en vuestras vidas ahora sois miembros de los adoradores del abismo ahora sois parte de este culto que nace en las entrañas de Kennedy River basado en escuchar a una voz desde las profundidades y una vez cada 50 años darle un sacrificio es el miércoles 24 de junio de 2020 y os encontráis en vuestras casas son las 9 de la mañana todos o bueno los que queráis tenéis puesta y configurada la radio en la que se escucha buenos días y buenos miércoles soy Ray digger y está usted sintonizando en Kennedy River FM en este nuevo día lleno de gracia nos visita el pueblo señor Downy para anunciar su nueva línea de electrodomésticos en otro orden de cosas los jóvenes comadrejas ganaron ayer los cuartos de final se levanta un apuesto joven muy delgado llamado Frederick cuéntanos Frederick que como despiertas que hay a tu alrededor me encuentro en una ambientación impoluta con un orden prácticamente perfecto o al menos perfecto para el joven Frederick la voz de la radio lo levanta lo primero que realiza es cambiar la emisora no sabe cómo ha podido llegar a ese emisor a su radio si quieres que no esté puesta puedes decir que no estaba puesta y ya está vamos a decir que estaba puesta vale vale por ese canal que estaba a él no le interesan las noticias de tan poco nivel ni mucho menos los resultados del fútbol americano así que lo que hace cambió la emisora hacia Radio Clásica donde puede escuchar allí la obra de sus compositores predilectos mira el reloj y ve que se ha despertado la hora que él considera correcta son exactamente las 9 de la mañana eso como ya viene siendo costumbre dentro de su horario se dirige a su armario gran variedad de trajes el cual decide ponerse el gris colores oscuros pero en preferencia si de ese color lo coge por supuesto como es obvio y de y con su podríamos decir pijama otro en otro armario con un sentido de equilibrio bastante la verdad puesto que todo lo tiene separado por colores incluso si te fijaras bien incluso podríamos decir que lo tiene separado incluso por fechas esto en ese sentido una vez hace todo esto se va de la habitación y se dirige al gran salón de la mansión donde allí espera encontrarse con su padre ahí está su padre tu padre está en una silla de ruedas conectado a un gotero leyendo un periódico esta mañana le ves más enérgico que de costumbre frederick frederick mira levanta un poco la cabeza con sus ojos lechosos no te ha escuchado bajar pero no parece que te haya visto padre estoy aquí cómo se encuentra esta mañana frederick frederick alguém donde está mamá donde está tu madre madre se encuentra en la cocina padre e estas preparando el desayuno primero se preocupe bueno pues entra uno de tus sirvientes acompañado con el ama de casa y trae un desayuno Unas gachas para él Y lo que tú quieras para ti En otro punto de De la ciudad De Kennedy River Alguien ha escuchado La misma La misma alarma Y se ha despertado Es una mujer llamada Sarah Darling ¿Cómo ha despertado? Pues ha despertado Dormida en el suelo Ha estado Todo el día Viendo mapas Y tal No se ha podido No le van mucho Los lujos por lo menos A la hora de dormir Así que Da igual Da igual Cuando Cuando se duerma También es una mujer Bastante despreocupada Su cuarto es un caos Completamente Hay mapas por sitios Pero Por alguna milagrosa razón Encuentra todo siempre Está viviendo por ahora En la casa de sus padres Que Está un poco Como Pues eso Va a hacer sus quehaceres diarios Que es Bueno Revisar horquillas Para abrir cerraduras Y cosas así Cosas que Tiene un estuche Muy Muy Bónico Que es el único Que más o menos Tiene un orden Y una limpieza Es exhaustiva Y bueno Supongo que se Pero Bueno Se irá A desayunar Con sus Con sus padres Después de hacer eso Muy bien Al verte Acercarte a la cocina Tu padre Tu padre está Ya leyendo el periódico Tu madre está Haciendo unos huevos Con bacon Tu padre te mira Con cierta Con la Con esa mirada Que lleva Dándote Tantos años De cierta Desaprobación Cierto Cierta mirada Cierta reticente Y tu madre Te saluda Con todo el amor Y todo el cariño Que siempre ha hecho Buenos días Sara Que tal estás Buenos días Que tal te encuentras hoy Bien Bien Madre Ha sido una noche Productiva La he mirado A mi padre Y Que tal padre Que tal estás Buenos días Sara Buenos días Leyendo las noticias Poco más Me alegro Y me siento Y Y espero la comida Muy bien En otro punto de la ciudad No muy lejano Alguien también Comienza a levantarse Es Garret Dawson ¿Cómo despiertas Garret? Bueno pues Garret Es una persona Que suele Aprovecharse bastante De De cualquier situación Y En estos casos Hay un Secreto Que nadie sabe Que Lo que hace Para dormir Es Meterse en casas Desalojadas Y lo que sí Es muy Muy ordenado Entonces En cuanto se Despierta Lo que va a hacer Es hacer la cama Sin que Sin dejar Ni una sola arruga Perdón Perdón No Y Se va a dirigir Al baño Vive solo Obviamente Y Va a mirarse En el espejo Va a mirarse El bigotillo Que Él cree Que le hace Pasar Desapercibido Aunque en realidad Es todo lo contrario En esta época Ya Pocos bigotillos Así se ven Y Se va a dirigir A la cocina A ver Si encuentra Algo de comer No hay mucho La verdad Puesto que es una Casa Desocupada Has dicho Si Pues no Lamentablemente No hay absolutamente Nada en los armarios Hay algo Hay polvo Y Algún utensilio Pero comida No hay comida Entonces Lo que va a hacer Es coger Algo del dinero Que saquea En sus En su tiempo libre Digámoslo así Y Se va a dirigir A algún bar O Algún sitio Donde desayunar Muy bien Y No muy lejos De allí También Una última persona Escucha La radio Y le despierta Súbitamente Es David Gutiérrez David ¿Cómo despiertas? Me despierto En una cama Muy arrugada Debido a Mi extenso tamaño Me levanto Veo a mi alrededor Veo Una mesa Llena de Equipo electrónico Cajas a mi alrededor En las que hay También componentes Del mismo tipo Miro Miro un poco alrededor Miro al suelo Miro mis zapatillas No están No están a la vista Las zapatillas No las encuentras A primera vista En ese caso Busco Busco mis zapatos Que imagino Que estarán cerca Debido a que La noche anterior Estuve De parranda Sí Están ahí Los zapatos Me los pongo Me dirijo Me dirijo Rápidamente A la cocina A desayunar A tu alrededor Ahí Bueno En tu cuarto Había Algunas botellas De cerveza Vacías Ya que te has quedado Hasta tarde Sí De hecho Me levanto Me levanto Con una gran resaca Durré la cabeza Bastante Pero Esta resaca Nunca me ha impedido Continuar mi día a día Puedo vivir con ella Vale Continúa ¿Algo más? Sí Bajo Bajo a mi cocina Obviamente Vivo solo Quien viviría con un desgraciado Como este hombre Busco algo Para desayunar Hay Hay una caja De cereales Maltrechos Al otro lado de la mesa Una caja abierta Y Sabes que estarán resecos Pienso que Bueno No estará en la mejor condición Pero Necesito algo Para bajar esta resaca Muy bien Cuando te acercas Con tus pies Pisas Un trozo de un vaso Que se había caído al suelo Y está roto Pero como llevas el zapato No No pasa nada Simplemente Lo pisas Y Lo notas ahí en el suelo Lo veo Y pienso Ahora Ahora ha sido de anoche Que más ahora Lo recojo Con una escoba Y lo tiro a la basura Muy bien Pues En un periodo De unos Veinte Treinta Minutillos Todos Después de Terminar De desayunar Y hacer un poco Lo que Lo que vais a hacer Esa mañana Todos Recibís Una llamada Se os convoca Inmediatamente Para una importante reunión Tenéis que ir Ahora Ahora mismo A la casa Del señor Currigan Es la voz Es la voz de Robert Crown Alguien que conocéis Que habita ahora El que actualmente El que actualmente Habita y Y cuida de la casa También nos dice Que tenéis que ir andando Y De forma discreta Muy bien Pues yo Una vez recibida La llamada Me vuelvo a dirigir Al salón Y allí Le digo A mis padres ¿Cómo que debo marchar? He sido convocada Para una reunión ¡Frederick! ¡Frederick! ¿Dónde está mamá? ¡Frederick! Tu padre Tu mamá está bien Pues Una mujer Viene y coge La silla de ruedas De tu padre Y lo lleva A dar un paseo O cualquier cosa A su estudio Y tú puedes Libre de irte Muy bien Me digo para mí mismo Veo que ya le queda poco Conrisa Y me marcho Hacia la reunión Muy bien Yo Después de la llamada Eh Me termino De desayunar Y ya después Pues me Me termino De vestir No en condiciones Pero Pero lo suficiente Para ir De acuerdo con la cita ¿Garrett? Sara ¿Alguno? Yo 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 de poco Pues Mi típica ropa De ir por casa No De ir De ir por la calle Me Pongo Las Las ganzúas En uno En mi En una En una especie De De riñonera Que Que si la Quitas Podría usarse De bolso Y como Y podría estar Alguien con ella Y Y bueno Y me Y me Y me voy Para allí Sin más Y diciendo Y le digo a mi padre Tranquilo No voy a salir A las noticias Otra vez Y me voy Tu padre No le hace Ninguna gracia El El chiste Continúa Continúa mirando El perrito Y apenas Te mira Y vuelve a Tu padre No es No tiene Absoluto conocimiento De Del culto Del culto Del abismo No Pero yo soy Una ladrona Ya 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 lo sé Ya lo sé Es notificada Muy bien ¿Garrett? Como ya sabía Que tenía una reunión En el bar Lo que hago Es pedirme Un bocadillo Para llevar Y me dirijo Mientras me lo como Mirando A todas las personas A mi alrededor Que veo pasando Mientras voy Hacia la reunión Vamos En la casa del señor Pues Mientras miras De un lado Para otro En ese bar Ves que Que David Está bajando De un piso Y se dirige En la misma dirección Que tú Como no soy Muy dado A hablar Voy a intentar Ignorarle Sin más David Tú sí que ves A Garrett Y Veniendo por una Por un callejón Lateral A Sarah Me ve a mí ¿No? Sí, sí, sí Tú estás también Pero me loco Pero me ve Ella Sí, ella Sí, como viene En una zona lateral Ella sí que os ve Podéis decidir O sea Conoceros Conocéis Pero podéis decidir Si sois Compañeros Amigos Simplemente no tenéis Ninguna relación O sea Sois miembros Sois miembros Del culto Los únicos Que sí o sí Y tal Son David Y Frederick Los demás Podéis decidir Vuestra relación Yo Yo al verla Lo primero que hago Es hacer Tras eso Me acerco Me acerco lentamente Pero muy lentamente A ella Hasta tal punto De que si no Si no Si no Alenta un poco El paso No podría alcanzarla jamás Pero cuando la alcanzo Le digo Buenos días Buenos días David ¿Resaca? Lo habitual Bien Nunca me invitas A tus juergas Que deben ser épicas Para acabar Siempre tan mal Una noche de Doom Y unas cervezas Vaya Pues Doom Vale Es un juego De demonios Y disparos ¿No? Si Divertido Bueno Si Yo soy más de juegos De rock Es irónigo Servimos a demonios Y yo los mato Los videojuegos Me quedo mirándolo Como muy seriamente Un rato Un rato Un rato De repente Venga Venga Nunca se sacara Bueno Vamos Garret 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 entiendo Que está Alejado Ajeno a la conversación ¿No? Si pero Al escuchar Al verlos hablar Me voy a unir Y digo Me he comprado Un bocadillo Aparece y de repente Dice Me he comprado Un bocadillo Si 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 ¿Qué vas a hacer con ese bocadillo? Matarlo Bueno No creo que te deje de comer ahí dentro Me lo como más deprisa Si quieres te ayudo Si me das el dinero Me lo pides Tienes No has pensado en algún momento en adelgazar ¿Por qué debería hacerlo? No sé Para estar más saludable Y eso ¿Has dicho Garret? Me ves que soy un palillo Ha dicho Garret Pero el 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 que es bastante horondo Es David Ah vale Garret Garret es Garret Tengo entendido que es una persona Normalita Si De comprensión normal Le digo a David Bueno David En cuanto a forma física Ahí tenéis una foto de David en Discord Si esa es la foto de Archiu Bueno te Pues eso Te digo que si tienes que adelgazar Y me ves que soy un palillo Extremamente flaco Extremamente flaco Bueno No sé quién se va a adelgazar Bueno Mientras camináis por Pero son ricos Si si Mientras camináis por una calle Un poco más ancha Veis que Frederick está Caminando más hacia Más hacia delante Completamente ajeno Una persona trajeada Muy pulcra Por la acera Caminando a ritmo Más o menos marcado Pero algo despacio Frederick Le grito Cuando escucho Cuando escucho su voz Me giro Llevo la mano a la cabeza David Pero por qué ¿Por qué se sacara? Nada David Por nada Y me acercó Hacia él Al mismo ritmo Que marcaba anteriormente Cuidado Frederick Vamos a pisar una mierda En ese momento Tranquilo David Te veo perfectamente Las Fs Del camino Esa era la de más adelante En ese momento Te das cuenta Que sí Al haberte girado Y haber Caminado hacia ellos Había una plasta Debajo de un bordillo Que no habías Que no habías visto bien Pero no Gracias por el aviso La podías haber visto Perfectamente Era imposible Que tú la pisaras Pero diría ¿Has pensado Que llamas demasiado La atención? ¿Tú has pensado En dejar de decir Tonterías querido? No Es mi deporte favorito ¿Pero por qué llama La atención? Es un señor ejecutivo Trajeado Quiero decir Todos los tipos así Visten traje Deja de decir tonterías Por favor Gracias Gracias La verdad Creo que es lo más sensato Que hemos dicho En esta mañana Y si fuera Posible De perder el tiempo Tenemos una reunión De importancia Caballeros Te veo de muy buen humor Esta mañana Como todas las mañanas Bueno Eso es humor Y yo pensaba Que era mi chiste Encerramos Oh sí Por favor Hoy tienes razón Son amigos No sabes cómo es Cuando no estás De buen humor Garrett Ya ha pensado Que ha tenido suficiente Ha socializado suficiente Por hoy Y se va a alejar Del grupo Dios No te ha echado La lista Bueno Si hay alguien Que piense De forma racional Acompañémosle Y en este aire En este ambiente Tan tóxico Que respiráis En Garrett Un poco adelantado Y vosotros juntos Pero sin hablar mucho Y cuando ves Es para saltar Puyas De uno a otro Llegáis hasta Una casa Hasta la calle Tan larga Donde hace Muchos años Vivió Una amiga vuestra Llamada Annie Y al fondo De ella Una Una casa De dos pisos Que se alza Ahora completamente Restaurada Vale No es en absoluto La foto que estáis viendo En pantalla O sea Es la misma Pero está pintada Y las ventanas Han sido todas Arreparadas Todas Arregladas Todas Alumbradas Toda la casa Es Es una casa nueva Las puertas Las han cambiado Por una puerta Doble de cristal Porque la casa Ahora es un edificio Público Es una especie De De zona común Donde se hacen Actividades Donde se hacen Pues a lo mejor Grupos de scouts Pueden ir allí A hacer tal O grupos de Allí Por ejemplo Sería una Sala social Allí a lo mejor Podrían ser Los grupos Alcohólicos Anónimos O reuniones Deportivas O etc Vale Hay algo que Te voy a contar Que es Parte de Estos En estos 25 años El culto Ha crecido mucho Algunos opinan Que puede haber sido Por el hecho De que Hace 25 años Se arrojaron Dos cuerpos Al abismo Y este Saciado y contento Ha comenzado A dar Muchos frutos Han entrado Pocos miembros Nuevos Al culto Desde Desde su Crecimiento Pero Esos Miembros nuevos Han sido Muy poderosos Entró un hombre Llamado Stephen Downey Que Gracias al poder Del abismo Creó una empresa Muy lucrativa De tecnología Y comunicación A nivel Comarcal Entonces Es conocido Que Stephen Downey Es un Valioso Mecenas Del grupo Y que Su empresa Comparte Muchos recursos Con El culto Es una empresa De eso De electrodomésticos Tecnología Microchips El turismo Y el dinero Aumentando bastante Sin que Kennedy River Sea un lugar Con ningún encanto Misteriosamente Mucha gente Pasa por allí Mucha gente Se acerca A lo mejor A pasar unos días Se han abierto Algunas albergues Algunas casas de campo Porque está bastante cerca Del aeropuerto Sin embargo Aunque mucha gente Conoce El secreto del abismo Dentro del Del propio pueblo Pocos son de fiar Aproximadamente A lo mejor De todos los Miembros del culto Solo quedan Unos Diez o doce Que Realmente Actúan En consecuencia A A la voz Del abismo Algunos de los que hay Ni siquiera lo han visto Y simplemente acuden Al pueblo Religiosamente Por la prosperidad Dándonos Donativos O Simplemente Ejerciendo ayuda Pero lo que son Miembros Como sería En un pasado Todos aquellos Encapuchados Que Que hubo en un principio Han fallecido Se han retirado Y ya no Y ya no acuden A A ninguna reunión De hecho Sois Es lo dicho Apenas sois Diez personas Cuando llegáis A Cuando llegáis A la casa A las puertas De cristal Se abren Automáticamente Y En teoría Porque es la primera vez Que hago estas cosas En vuestro diario Tenéis la foto Del hombre Que os recibe Sí Vale Pues este es Robert Crown El que Dirige la casa El que la cuida El que está allí Vive allí Tiene su pequeño apartamento Pero lo dicho Es una zona social Y cualquiera puede Cualquiera puede usarla Es el Marido Aunque es una tapadera De Zarya la toba La que conocéis como Vuestra profeta Que es aquella que Que habla Con más afinidad Con el abismo Cuando os ve entrar Os Os saluda Fuma Hecha una pequeña Calada de su cigarrillo Buenos días Llegáis Pronto Siempre Puntual Señor Crown Hay que ser puntual Buenos días Por cierto ¿Cómo se encuentra? Esta mañana Mal Como siempre Este ojo Sigue doliéndome Y el puto cáncer No parece caer Entrad Ya os están esperando ¿Veis? De acuerdo Señor Crown A vuestro alrededor Frederick David Está el El salón Que Tan Que tantas veces Ha aparecido En vuestros sueños De niños Y que ahora tan normal Os Os resulta La casa es grande La zona es Obviamente Ya no hay muebles Viejos Ya no están las alfombras Ya no es un suelo de madera Todo ha sido restaurado La casa es completamente Nueva Pero la La forma Sigue dando Cierta opresión Entráis por una puerta Que hay al fondo Y ya es un pasillo largo Y entráis en la puerta Justo enfrente ¿Vale? Si recordáis un poco La arquitectura de la casa Y allí os encontráis Un momento Vale En la sala De reuniones A ver si la tengo Aquí Vale ¿La he puesto? No, no la he puesto No Ponte Ahí está Vale Esta es la sala De reuniones ¿Vale? Es el salón Hay ventanas Tapadas por esas Por esas cortinas Y sentados Ya en Pues Uno al lado del otro Se encuentran Este hombre Stephen Downey Y Emma Stewart Stephen Downey Es este hombre Que os he dicho Conocido A nivel comarcal Es un importante Empresario Y valioso Valioso Muy valioso Miembro del culto Debido a A su A su A su A su aporte Mecenánico Y Emma Stewart Es una Una joven Que entró Un Un Pues Unos años Después que vosotros Y la reconocéis Como la La hija De la bibliotecaria Aquella bibliotecaria Que Que hace tiempo Que hace tiempo Tuvisteis encontronazo Con ella Stephen está Atendiendo al teléfono Y Emma Simplemente En esta postura En la que está Simplemente levanta La mano Y Os hace un pequeño Un pequeño gesto De salud Cuando Stephen Levanta la cabeza Y os ve entrar Guarda el móvil Y De igual forma De manera muy profesional Os Asiente la cabeza Y sonríe Al fin y al cabo Es como si fueseis Compañeros de trabajo No sois realmente amigos Yo lo mismo Le saludo En plan Guay Hola Yo le saludo Pero de igual forma Que Stephen En plan Como De forma De etiqueta Por así decirlo Como que Tenemos que hacerlo Porque somos compañeros de trabajo Pero que Enrique Tampoco que sienta Nada Simplemente agachó Un poco la cabeza Garret igual Garret asiente Y Coge la silla Y se sienta Girando la esquina De la mesa Separándola un poco De ella La silla Y se sienta Ahí Yo digo Buenas Enrique Muy alegre Emma te sonríe Te dice Hola Buenas Vista tu Tu alegría Pues también la comparte Bien pues Os sentáis Y entonces Entra Entra Robert Fumando Por cierto Me gustaría remarcar Sí Que Fredich Siempre se sienta A la derecha De la profeta La profeta no está No la profeta no es Emma Stuart No ya lo sé La profeta no Para cuando llegue Me refiero Siempre tenemos Los asientos ya Predefinidos Y el mío Está a la derecha Del suyo Por si llega Vale Vale Tenéis los asientos Ya premeditados De siempre No es obviamente Como en la universidad Nadie os obliga A sentaros ahí Pero ya siempre De venir aquí Os soléis sentar ahí Hay una reunión A lo mejor Cada 4 o 5 meses En la que acudís Hay más reuniones Pero la mayoría Son económicas Si solo acude Stephen Y tal A lo mejor Si necesitan vuestra ayuda Pero las reuniones Del culto como tal Os sentáis Siempre ahí Entra Robert Zarya llegará Dentro de poco ¿Os importa que fume? Siempre Todas las veces Que Que habéis Tenido reunión Él os pregunta Exactamente lo mismo Siempre le decís Que no os importa No pero tiene que No ha pensado en cuidarse un poco Un poquito más ¿Por qué te preocupa tanto La salud de los demás? No sé ¿Por hobby? ¿Para qué? ¿Qué hobby es ese? No sé Dímelo tú Ese es tu hobby Me río Stephen Stephen Os mira Siempre estáis igual ¿Verdad? Que no calláis Ni bajo del agua Bueno La verdad es que No suelo nadar mucho Venga Venga Vamos a Y me callo Pues Continuamos Si no esperáis Un rato Stephen sigue apoyado En la pared Perdón Stephen Robert Está apoyado en la pared Fumando Emma está sentada Stephen vuelve a sacar el móvil ¿Alguno de vosotros Sabe Por qué nos han llamado hoy? No la verdad Bueno Algo de trabajo Ya Pero La última reunión fue hace poco Y pensó Pensó que está Que quedó todo bastante claro Algo así tan Repentino Solo puede haber sido Una llamada Las probabilidades de ello son altas En efecto Señor Lord Downey ¿Usted sabe por qué nos ha hecho llamar a su mujer? No, el señor Crown El que es el marido de Zarias El señor Crown Me he confundido Perdón Sí Señor Crown No la llames Mi mujer Trátala con respeto Joder Es la profeta Cierto Y no No tengo ni puta idea Pero sea lo que sea Estaremos Y entonces De pronto Se incorpora rápidamente Emma Stuart Y Stephen Os ponéis todos de pie Porque la habéis visto entrar Ha entrado Ha entrado Zaria Y cuando entra ella Todo el mundo se pone de pie Esta es Zaria Hostia Ha entrado No lleva esas ropas No lleva esas ropas Sino que lleva una Una especie de camisón Largo De dormir Todos sabéis que ya Las formalidades Es una mujer seria Pero No le importa No le importaría ir desnuda Por ahí Es una mujer que Se da al culto Y todo lo que vaya Todo lo que son Eventos mundanos Le son irrelevantes Así que entra en camisón Y en silencio Se dirige Hacia Hacia cada uno De vosotros Y os da A cada uno Un beso En En cada ojo Es un ritual Es una cosa Que suele ocurrir Y Bueno Si queréis reaccionar De alguna manera Cuando me ha dado un beso Yo me río un poco Como O sea eso Un beso en cada ojo A Robert Le da También un beso O sea Levanta el parche Debajo veis Una especie de De herida cicatrizada Pero aún así Muy fea Veis que Emma Aparta la vista Y también besa Ese Esa herida Y se dirige A donde se encuentra La pantalla De powerpoint Quiero pensar Que eso lo he programado Yo Si puede ser No has No has visto el power Pero Si que has Si que has Programado Eso si O tu o cualquier Técnico de Stephen No es No es relevante Bienvenidos Gracias por Venir Tan dirigentemente Robert Por favor Robert se dirige Y Apaga la luz Zaria Siempre ha sido Muy de Ir directamente Al grano Enciende El powerpoint Es un ordenador Normal Y Hace doble clic En En un archivo En el escritorio Nuestro Servicio De Inteligencia Ha Encontrado Cierto Objeto Hace Dos semanas Permanecí En ayuno Abrazada Al abismo Y Él Me Susurró Que Querría Recuperar Algo Hace Unas semanas Este Arqueólogo Encontró En las pirámides Egipcias La foto del arqueólogo Está en el powerpoint Encontró En las pirámides Cierto Objeto De mucho valor Nuestro señor Me dijo Que el objeto Tiene por nombre El fruto De los tiempos Tiene este aspecto Mi señor Quiere Que el fruto Entre En su boca De pronto Sin previo aviso Llaman a la puerta Es una verdadera Insensatez Cortar a Zarya En mitad De su De su discurso Aún así Robert Se dirige A A la puerta Y la abre De ella aparece Un Un hombre Al que conocéis Y al que todos La mayoría de vosotros Tenéis bastante Bastante a pensión Es Parco Feccini Un Sacerdote italiano Muy También muy Muy horondo Bastante grueso Que lleva en la mano Un Grasiento Bocadillo Del que parece Colgar algo de De Alioli O mayonesa Una cosa bastante Grotesca Y un termo Se sienta Al lado de Se sienta Al lado de Sara Y De su sitio Habitual Y Se disculpa Disculpe 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 Perdón 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 Se sienta Y Limpiándose un poco Las manos Con un papel Una servilleta Sin llegar a A limpiar nada Porque está todo Manchadísimo Coloca la El termo Abierto Después de beber Sobre la mesa Y comienza Para buscar Este sacerdote Es miembro del culto También es uno de los miembros Respetados Porque a nivel social Es muy importante Porque la gente O sea La iglesia suya Aparte de Tener feligreses Y tal Es un poco una tapadera O sea Realmente todos los donativos De la iglesia Que son bastantes Van a parar al culto Y también Y A nivel social Siempre les convence De que el pueblo es lo más De que Vivir allí es Es gratificante Para el alma Y el espíritu Entonces Es un Como persona Es bastante insoportable Bastante excéntrico Bastante Nauseagundo Pero Tiene que estar ahí Porque es un Un icono importante Perdón Disculpe 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 Señora profeta Lo siento Lo siento Mucho Disculpe Lleva Entonces Te mira Sara Lleva mucho la reunión Perdón ¿Qué me ha dicho? Lleva mucho la reunión Ha avanzado mucho Me he perdido A mucho importante Siéntese Por favor Está sentado Está sentado a tu lado Ah Hacienda Zaria Zaria le Le mira Y sin Mediar palabra Continúa hablando El fruto Se encuentra En El museo De Cartonville Hogar natal Del Del arqueólogo Herzl Heller Tendréis que ir allí Y recuperarlo Nuestros Investigadores Encontraron Una pequeña mención En antiguos libros A una fruta egipcia Una pieza Que se dice Que llegó De forma No convencional A un faraón Muy antiguo El cual La empleó Para construir Las pirámides En el lugar exacto En convergencia Con las estrellas Una tarea Imposible Necesito Gente Valiosa E importante Que nos ayude Con esta tarea Para nuestro Señor Gente De fiar Y gente Que sea capaz De llevarla a cabo Entonces Con un movimiento El sacerdote No ha parado De revolverse En su sitio Y con un movimiento De la mano Golpea Golpea el termo Que tenía sobre la mesa Y cae Sobre Sobre encima tuya Sara Cae encima tuya Y desparrama Sobre ti Una especie De té verde Con Con una pasta Una especie De hojas machacadas Y te deja Completamente pringada Vale Lo siento Lo siento Disculpe 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 Saca un par de servilletas Intenta limpiarte Zaria Veis que está Bastante molesta Estáis todos mirando Con cara de Este hombre Coño pinta aquí Vale Le aparto un momento Y Y le digo No se preocupe Atienda Con susurros Tu Eso Tu Tu ropa Ha quedado completamente Banchada Y mojada Si No No hay mucho problema He estado en situaciones peores Disculpe Escusi 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 Y vuelve a Sigue Sigue mirándote así De vez en cuando Suelta un Escusi Y Y sigue Zaria continúa Y a continuación Os muestra un par de Un par de fotos más Sobre el arqueólogo Sobre la investigación Sobre el museo Sobre Donde encontrarlo Etcétera Etcétera Entonces Termina el powerpoint Apaga Quiero Que seáis Vosotros Cuatro Los que vayáis Fredrik Sara Gareth David Ah Presente Sí Quiero que seáis Vosotros Los que vayáis A Cartonville Se os proporcionará Dinero en efectivo Y armas Reglamentarias Que se permitan En el vuelo Volaréis Hasta Cartonville En unas horas ¿Alguna Pregunta? Robert Robert no Perdón Stephen levanta la mano Sí Nuestros servicios De inteligencia Están Seguros De que De que allí Se encuentra El fruto Inteligencia Nos ha dicho Que efectivamente El fruto Está datado Y se encuentra En el museo De Cartonville No hay duda Alguna De ello Señorita Y levanta la mano ¿Se lo dices A Zaria? Sí Señorita Quizá No era el mejor Mote Pero no Te ignora Y te mira Sí David Este fruto Es importante ¿Verdad? No habrá Más gente Dispuesta A conseguirlo Creemos Que hay alguien Detrás Del fruto Aparte De nosotros Creemos Que hay Otra organización Que lo busca Debido a que Cuando nuestra inteligencia Buscaba Información Se topó Con pequeños Problemas Pero no sabemos Nada Estamos A Interperie No hay una Pista De quien Pueden ser ¿Hay algún Algo que podamos Ver? No Lo siento Les revelaré Toda la información Que vayamos Obteniendo Pero no Tenemos nada Señorita 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 Te mira Garrett ¿Le importa Lo que pase Con Hercel? Lo hice un poco Nervioso Y frotándose las manos Siempre Y cuando El fruto Regrese A la boca De nuestro Señor En ese momento Como que Cierra los ojos Y como que Se Entra una especie De 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 Éxtasis No No Es como que Una especie De Al mencionar a su Señor Algo Algo le acaricia Algo le acaricia Al cuerpo Como si fuese Alguna sonrisa De Como si en ese momento Alguien le hubiese Besado el cuello Sería Todo estará bien Pero como siempre La discreción Es algo Muy importante Por supuesto Y sonríe Tu excelencia Sabemos Como tenemos Que Tratar el fruto Tenemos La tenemos Que llevar A una urna Y Si observan Bien La foto Verán Que el recubrimiento Del fruto Es de oro Creemos Que lo verdaderamente Importante Está en el interior Ni siquiera Creemos Que sea En verdad Un fruto Excelencia Me gustaría Me gustaría Preguntar Me siento honrado De haber sido Elegido Para esta misión Pero ¿Hay algún motivo Por el cual Nuestros nombres Han sido Los elegidos Por eso? Confianza Se queda en silencio Sigue esperando Más preguntas ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Supongo que nos dará La información Luego Pero ¿Este hombre Era un hombre Pudente? Se escucha un ruido En el exterior Una especie de golpe Todos os Todos os habéis dado cuenta Si Os quedáis mirando Si Y entonces De pronto Se escuchan unos pasos Correr Desde el exterior Vale Eh Pueden ser los de la agencia Me quedo detrás de la puerta ¿Detrás de la puerta? O sea Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido detrás de la ventana En el exterior Donde estaba la carbonera Por la que entrasteis Ah En el anterior Ha sido por ahí Se escuchan unos pasos Miro 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 el exterior Las persianas Están bajadas Todos os quedáis Mirándoos Eh Sorprendidos Y entonces De pronto Stephen y Emma Se levantan Y salen corriendo Robert también O sea Se levantan Y salen corriendo ¿Había alguien Escuchándonos? No No creo Esta habitación Esta habitación Esta habitación Debería ser Anti No había nadie Vigilando Eh Si alguien Nos está Escuchando Tenemos que Darnos prisa Bueno Veis Veis como Salen Y escucháis El sonido De un coche Que Comienza A conducir A mucha velocidad Calle Hace Se aleja Mira la matricula Vale Tira Percepción Si yo también Los que hayáis salido Fuera Tirad Percepción Para mí Es la matricula Un poco adentro ¿Iba con inteligencia? Si con intelecto Bueno Como esta vez Ha sido rápido Podéis tirar Con reflejos Vale Mucho mejor La verdad Vale Si Alcanzáis A verla Veis El coche Como se aleja Y veis La matricula Es una matricula De un coche Que No sabéis Las matriculas El coche no os suena Es un coche azul Viejo No os suena Para nada La matricula No os dice nada La memorizáis No la tengo pensada Pero si La memorizáis Acto seguido Stephen Se sube A un coche Con Emma A su coche Que tenía Que tenía Aparcado cerca Nosotros iremos A intentar Encontrarle Vosotros tenéis Que iros Ya Si Zarya dice Que es importante Será por algo Le digo Le digo Tenemos Hemos visto la matricula En caso de que lo perdáis Podríais Podrís mover A vuestros agentes Si Decídsela Decídsela a Robert Robert Llamar a la policía Están de nuestro lado Hago eso Se lo digo a Robert Robert Anota la matricula Inmediatamente Llama a la policía Mientras Dice Mierda 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 Sola Con el sacerdote En En la habitación De reuniones Yo también estoy dentro Yo no he salido No he salido Vale vale Debo darnos prisa Yo aprovecho Si saben nuestro destino Debemos ser más rápido Que ellos Yo aprovecho y miro Y Voy un momento Al baño Y con una toalla Me limpio Vale Un momento De hecho Entro al baño Cojo papel Y me Y me voy Limpiando Por ahí Sigue 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 Estando mojado Pero con el calor Y tal Entiendes que En un tiempo Se te pasará Una así Hay una mancha Queda una mancha Bastante fea Enmarcada En todo el En todo el vestido La miro No es un vestido Voy de ropa Ah vale Perdón Si De la ropa O sea Tengo pantalones Ah si O sea Incluso si fueses Completamente de negro Queda una especie De rastro verde Se ha vuelto Un poco verdoso Además se te ha cayó Completamente por encima Vale No es nada raro No No es nada raro Pero es algo Muy incómodo Vale De acuerdo Una cosa He notado Algo de Algo que me estaba Metiendo mano El otro ¿El sacerdote? No No especialmente Especialmente O sea Te ha rosado un poco O sea Si Te estaba Te estaba limpiando Y obviamente Ha tocado tu cuerpo Pero no No has notado Nada Ni nada sexual Ni nada Vale Es un sacerdote Eh Bueno Eh Pues le digo Pues Eh Tenemos Que hacer el equipaje Y nos vamos O O Partir En media Hora Vale E ir al aeropuerto Yo me Me dirijo a mi casa Rápidamente Si Podéis O sea Podéis ir a vuestras casas Preparad lo que sea Y volver a Y de ir en coche al aeropuerto Me cambio de ropa Y me pongo otra De misma Me cojo todo Mi equipo De ladrona Y me voy a Me voy para allá Pues yo Yo me levanto De mi De mi silla De la habitación Donde estábamos antes Encuentra Nuestra profeta Y le digo Adiós Su santidad Eh Le traemos Buenas noticias Cuando podamos Disculpe La tardanza Fre Sacerdote Te mira Zarya Zarya te mira Y simplemente Asiente Mira sacerdote Agacho un poco La cabeza Y me voy Adiós 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 Muy bien Me dirijo así a la mansión Muy bien ¿Alguno quiere Hacer algo en especial O simplemente Os preparáis Y os vais Me preparo Me despido Mis padres Tengo un trabajo Temporal Fuera de la ciudad Y no sé Cuando tardaré Yo lo único Que necesito Es un coche Así que Lo robaré Como si fuera Sencillo Eh Sara Sara tiene coche Como Eso lo digo yo Sara tiene un coche O sea Podéis ir en ese Si queréis Nada de falta Vais por separado Sara tiene un coche Podemos tener Un grupo de whatsapp ¿No? Si Si Hay Hay whatsapp Hay whatsapp Hay whatsapp Supongo que no será whatsapp Sino un programa del señor este Que era Yo paso a vosotros Una aplicación Segura 100% Si eso Puedes tener una Una aplicación Porque como estaba Él era ingeniero Y programaba estas cosas ¿No? A ver Si Pero él es hombre de negocios O sea Él tiene gente que trabaja Para él Es mío Prefiero a alguno realizado Por sus empleados Vaya No por él mismo Ojalá ha realizado este Sí Puede haber Puede haber un sistema Hay un sistema seguro Puede haber una línea Segura Que tengáis Conocida Bueno Comunicamos Por ahí ¿Qué es esto? Good message Se llama la Coolnet Vale Yo me he dejado Mi casa Preparo mis cosas Preparo Un kit Con herramientas Con herramientas Para trabajar Con electrónica Y Imagino que una vez Que lo tenga todo listo Me dirijo al aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto Está como Unos 20 minutos En coche O sea La idea es que Vais en coche Ok Yo al saber Que Sara tiene coche Bueno Supongo que lo sabía Simplemente la sigo Sin decirle Palabra Manteniendo las distancias Hasta su casa Yo como entiendo Que vivimos cerca Me dirigirá Vosotros Vosotros vivís cerca Freddy vivía un poco más lejos La mansión está un poco más apartada Eh Sí O sea Garret está Siguiendo a Sara Eh Eh Garret está siguiendo a Sara ¿Me está siguiendo? Sí Está Lo que ha dicho Está siguiéndote Vale Pues Eh No se lo he pedido ¿No? O sea No Ha sido Garret ¿Vamos en mi coche? Garret estaba mirando De un lado O sea Mirando hacia el cielo De un lado para otro Disimulando Oh Sí, sí, sí Por cierto Disimulas muy mal Eh 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 Sigues haciéndolo Claro, claro Disimulando Disimulando Eh Simplemente me callo No eres muy charlatán, ¿no? Te ha comido la lengua el gato Bueno La gente Es ahora Es ahora cuando me tendrías que amenazar con mi muerte No sabía que te ponían esas cosas Sara Ah, estás tú también Te aparezco de repente y lo digo Es como media hora hablando Por favor No No Bromes Sobre eso Y lo digo mientras Me estoy riendo Venga Venga Vamos en el coche Y tú David ¿Qué cabrón? ¿Cómo ¿Cómo sabes de la nada? Eh Ya me he preparado Creo que Tú no Bueno Vamos Vamos al coche Me paro Y tal Y me Y me Una cosa Señor Master Eh Yo sé que Mi hermana fue un sacrificio O no Eh Tu hermana Es a Dayan, ¿no? Sí Eh Sí Vale O sea Sí Lo sabes Vale O sea Es conocimiento del culto Pero Estás Full en el ajo Vale ¿Dayan? ¿Dayan fue la que cayó? No 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 Dayan se Dayan se quedó loca Claro Janet es la que cayó Janet es la que cayó Dayan se quedó loca Ah Claro Ah Vaya Ojalá haberlo sabido Porque entonces la hubiese tenido en tu casa Babeando En una silla Ay que bonito Pero No Dayan Dayan ya no está entre nosotros Vale Su paradero Su paradero es Desconocido Vale Pues sí Vamos en mi Eso cambia las cosas Tus padres estuvieron buscándola por mucho tiempo Pero no la encontraron Vaya Ojalá 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 me hubiese informado un poco mejor Pero vaya No pasa nada Teníamos El mismo apellido Ya O sea Mire la ficha por encima Pero no No caí en Sí No he caído ahora En eso En darle eso Es un aspecto así A tus padres Y tal Vale No pasa nada Bueno Bueno pues Pues ya Pues vamos en mi coche Y Y Y le digo a Mientras le digo a David Creo que no sabes lo que le pone a una chica ¿Verdad? A ti te va a que te mate Eres muy raro En mi cabeza pienso Deberías Deberías salir más de casa Un poquito más Muy bien Pues Comenta Me preparo Me he cambiado de vestimenta Rapidito Sin arreglarme ni nada Me llevo en mi Mi cajón de De ganzúas También me llevo maquillaje Y cosas así Sí Cogéis Cogéis también Como en plan Lo básico Un par de Dos mudas A lo mejor Y un neceser Lo más rápido Y yo dejo la muda que está sucia En mi casa Porque Cartonville No está lejos Pero Quizá os estéis Un tiempo fuera Ay Se me ha olvidado Perdón Bueno no No pasa nada Entonces en ese momento Aparece en un coche Robert Se acerca a vosotros Toda Al coche A donde la casa es Al coche que está enfrente Todavía no os habéis ido Estamos Estamos en ello Bueno La señorita tarda mucho Mejor así Stephen Ha perdido Ha perdido ese coche Pero la policía Está buscando Y rastrear la matrícula Dentro de poco No os preocupéis Aquí tenéis Y os da una maleta grande Mejor que no la abráis Dentro van Las armas Y Un par de Un par de De utensilios Que os pueden Que os pueden servir Bueno ¿Cómo vamos a pasar El control de? No No os preocupéis Podréis 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 enviarlas Es equipaje grande O sea Podréis Pasarlas Y lleváis la certificación Y tal De que Sois Agentes Y tal Se pueden pasar Muy bien Os da también eso Pues a lo mejor Un par de De papeles Con las autorizaciones Y tal Y un Una cartera Con Mil dólares En billetes De De 20 y 50 No sé si los billetes De dólares Son 20 o 50 Pero bueno Os da Sí Mis ojos frían Cuando veo el dinero Eh No los mires tanto Y los cojo Vale Pues Eh Os desea suerte Os deseo Toda la suerte Del mundo Traedlo pronto Tranquilo Se hará Vale No necesitaremos suerte Neitaremos ser Profesorales Después Echa una calada A un nuevo cigarrillo ¿Alguien más Quería decir algo? No Echa una calada Al cigarrillo Y sube a su coche Y se va Hacia la casa Bien pues Ya estamos en el aeropuerto A mí me gustaría Relear una escena En la mansión Si no me importa ¿En la tuya? Ah sí, sí, claro Claro, adelante Como no estoy ahí Con ellos aún Yo llego a la mansión Entro La criada Le digo Señorita Juliet ¿Podría venir? Sí, señor Von Homburg Juliet Juliet es una chica joven Bastante atractiva Vestida de Vestida a la antigua En plan Criada a la antigua O se lo monta el amigo Buenas He visto a mi padre Más enérgico esta mañana Sí, señor Las pastillas Parecen tener efecto Perfecto Aumentale la dosis De veneno 100 miligramos Puesto que si Aumentasen demasiado Podrían descubrirle La autopsia Pero tenemos que matarlo Poco a poco 100 miligramos Señor Eso es Mira un poco alrededor Eso es demasiado ¿No? No traes la autopsia Me he informado Querida No te preocupes Hazlo ¿Ves como Solloza un poco? Sí, señor Lo haré ¿Cómo está el asunto De mi hermana? Ha hablado ya Con el señor Con el señor Johnson Para que se encargue De El problema Señor Estamos haciendo Lo que podemos Calarnos prisa Querida Y es preferible Que muera Antes mi hermana Que muera Mi padre Si no hay una posibilidad De que el imperio Se lo lleve ella En vez de yo Sí, 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 señor Coño Sí, sí, señor Lo tendré Bien, querida Lo tendré Tranquilo Piense que todo esto Compensada por todo esto No te preocupes Sí, 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 señor Lo que usted diga Sí, señor Se gira y se dirige Hacia 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 el salón Hacia su estudio En esta tu padre Durmiendo O descansando No me voy a mi habitación Voy allí Preparo las maletas Y me cambio de traje A unos más elegantes Si cabe Por cierto Puramente negro Cuyo Cuyo único Color Que se diferencie En negro Podría ser Un pañuelo blanco Bastante Y me aseguro De ir bien parecido Para una tarea Que no me han dado A su santidad En persona He hecho todo esto Como sé Que me van a recoger En la puerta De la mansión Me voy a hacia allá Pues muy bien Si no Simplemente me quedo esperando ¿Vas a recogerle Sara? O le esperas En tu casa Sí, le voy a recoger Muy bien Pues Sabes que es un niño mimado Que Que si fuera por él Realmente Os echará la bronca Si no vais a recogerle Así que Supongo que Se lo Piensas que Se lo podemos consentir Y entonces vais En coche A por él Ya me vengaré Luego Pues sí Voy a recogerle Y así es mucho más Real y sencillo También Muy bien Pues Subís todos al coche Y tras unos Hostia que calidad Mal de mierda Pero bueno Tras unos 20 30 minutos Llegáis al aeropuerto Hay Cartonville Es una Es una ciudad No existe Creo Es una ciudad Que está pues a lo mejor A unas Tres horas de vuelo Desde donde estáis A unas Tres horas Está bastante lejos Pero en Estados Unidos Miráis Y en las listas No tenéis No tenéis los billetes Tenéis que comprarlos Pero no No son muy caros En las listas Hay dos vuelos Que podéis pillar Están El El número 9674 Vale Podéis apuntarlos El vuelo 9674 Que va directamente A Cartonville Y sale Dentro de una hora Entonces Tardaréis unas 4 horas En llegar Y también Hay otro vuelo El 9821 Que llega A una Ciudad cercana A dos horas y media Que sale En 4 horas Una vez allí Suponéis que tendréis Que pillar un Un autobús O un Un coche Hay dos vuelos Vale Si queréis que repita Alguna información No ha quedado claro La hora de salida De cada uno A ver Ahora mismo son Digamos que las Ahora son las 10 Vale De las 10 de la mañana El 9674 Sale a las 11 Y el Perdón Y el 9821 Sale a las 2 El 9 El primero es un poco más Largo Pero va directamente a Cartonville El segundo os deja En una ciudad cercana Es un poco más corto Y tendréis que pillar Un coche o tal Veremos en el de las 11 Deberíamos 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 coger El que tarda más ¿Qué me dices David? Ya saben que vamos allí Podría Podría entendernos una trampa Piénsalo No están descabellados Es cierto Quizás es buena Una idea Seguramente esperen que cojamos El vuelo directo Que vaya de allí Es algo razonable Sí, en efecto La idea que si cogemos Al largo Quizás se nos adelantara A ese otro grupo Y eso nos daría Menos tiempo Pero creo que Creo que sería mejor asegurarnos Porque tardemos un poco más Recuerdo Intentaré llamar a alguien Un coche Y nada más Lleguemos al pueblo cercano Bien, me parece Carlos Pues muy bien Yo me alejo un poco De grupo Y hago unas llamadas Intentando contactar Con alguien del pueblo cercano A de Cartonville Sí, sí Puedes llamar A un servicio de taxis O de alquiler de coches ¿Qué quieres hacer? Perfecto Pues ahora Llamaré a uno De alquiler de coches Mejor Prefiero que nadie sepa A dónde vamos Muy bien Sí Te coge el teléfono Una mujer Dígame Servicio de alquiler de coches De Knoxville Por ejemplo Buenos días señorita Nos gustaría alquilar un coche Sí ¿Para cuándo? Sería para Dentro de Tres a cuatro horas Un coche para recoger Dentro de tres a cuatro horas Muy bien A nombre Mentira no Mentira Perdón Sí Serían más Serían más Sí Serían más Perdón Me he confundido Si sale a dos ¿Cuánto duraría el trayecto? El vuelo son dos horas y media Perdón Me he confundido Sería alrededor de seis a siete horas Más bien Muy bien Si hay siete horas Ok Le preparo la reserva De cinco a seis A nombre Apúntalo a nombre De Wilhelm von Humberberg Wilhelm von Humberberg Está apuntado Está apuntado señor Le esperamos Gracias El pago es por adelantado No hay problema Así que Llamaré a un asistente Percibirá el pago ¿Puede ser por Paypal? Solo aceptamos tarjeta señor Perdón, no hay problema tampoco Podría dárselo entonces Cuando llegase al pueblo Que me temo que no estoy allí ahora mismo No se puede realizar la reserva si no lo paga señor No podemos arriesgarnos a que usted no aparezca por aquí Y más cuando es tanto a tiempo De acuerdo Pues entonces simplemente Número de tarjeta ¿Ves que teclea un par de números? Muy bien señor Le estaremos esperando Muchas gracias Y ya seguramente cuelgo Un coche Cuando lleguemos al pueblo También te ha Bueno Perdón Se me ha olvidado En la conversación te ha preguntado Que cuántas plazas Y también Y que Y que por cuánto tiempo Lo vas a querer Con el tiempo Le habré dicho No sé Como mínimo Un día o dos Y ya está Tampoco Dos días Esa es la tarifa Por si acaso Es mejor que sobra que falte Muy bien señor Y a ti te sobra mucho el dinero Es para el día O sea el día 26 A las 7 Cuando lo tienes que devolver No pasa nada Antes de ese día Pues sí Compremos el del 9821 Por cierto Le he dado el nombre de mi padre Por si Sí, sí Lo he supuesto Vale Pues Tomáis el El primero El primero El segundo El segundo El 9821 Vale Pues Simplemente Subís al avión Esperáis Tenéis que esperar Cuatro horas En el Tenéis que esperar Cuatro horas En el aeropuerto Me había sentado Al lado de Frederick Y me preguntó Eh Freddy ¿Cómo está tu padre? ¿Padre? Bueno Ya sabe Cómo está De los suyos David Sí Está hecho mierda No creo que le quede mucho tiempo Por desgracia Ah, bueno A ti no es que te importe mucho tampoco ¿Verdad? O sea, que me hablas Mi padre Y lo quiero con locura Es una lástima Y más Aún teniendo en cuenta Que mis otros 6 hermanos Han muerto también Ya está cayendo en mi familia Por desgracia Eso no parece un poco sospechoso Ten cuidado, Frederick No te vayas a morir tú también Esperemos que eso no ocurra David Esperemos que eso no ocurra Porque además Tengo entendido Que mi hermana Se ha enfermado Hasta mañana Así que me estoy temiendo También lo peor A ver Tú siempre has sido De poco cuerpo Desde pequeño Cuidadito Cuidate bien Yo lo tengo en cuenta David Lo tengo en cuenta Pasadas una ¿Viste que no te encuentras por cierto? Perdón, perdón Ah, pues bueno Ya sabes Resaca Cansancio Sudores Lo de todos los días Tengo entendido Que el alcoholismo Combinado Con un estado físico No es del todo correcto Lleva menos años de vida Ten cuidado No querría que mi mejor amigo Lo que viví Supongo que también es cierto Yo soy feliz con mi vida La verdad Bueno Jugar al Los solditos Esas cosas Llena mucho Supongo Así que Todo correcto Me parece muy bien David Me parece muy bien Ahí Ya que dices eso Ahí Vemos a alguien Con aspecto sospechoso Aparte de nosotros Porque no somos nada sospechosos Tirad percepción Tirad percepción Eso no No Cuatro personas Normal y corriente Tampoco Sí O sea A ver Sí No destacáis En exceso Inteligencia Más percepción O no Intélecto Más percepción Sí Otra vez 19 Venga El perceptivo Vale 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 Mía Todos menos Inteligencia No se ha retratado Todos menos Garrett Que está Sí Haciendo puñetas Con los dedos Veis que O sea Os dais cuenta Que hay Que no No hay nadie Sospechoso No hay nadie Que os mire No hay nadie Que os tenga Mucha atención Pero veis que Hay bastante gente De seguridad Corriendo nerviosa De un lado Para otro Veis que Y veis que hay gente Hay bastante barullo Hay bastante gente Hablando ahora mismo Y algunos mirando El móvil Veis 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 como que Está alterado No es un aeropuerto Muy normal Hay gente alterada Los pasajeros O sea La gente normal No se que Hay gente bastante alterada Veis De vez en cuando Un policía Hay policías Corriendo de un lado Para otro Y Pero todo Los vuelos Siguen normales Si Si estábamos allí Nos estaban observando No creéis Que pueden Que nos conozcan Y estar aquí Sentados todos Perfectamente No sería como Una gran señal Para ellos No sería decir Hasta que punto No están espiando A nosotros Ahora mismo Como que ha ocurrido Algo Ese movimiento De seguridad Creo que ha pasado algo Quizás es buena idea Informarnos Acerca de lo acohecido De lo acohecido ¿Te imaginas que se cae De nuestro avión? Tía La verdad Si Si No es que nos vayamos a montar Hubiera sido muy divertido Agarrete en estos momentos Le veis mordiéndose las uñas De los dedos Y un poco nerviosos Sodoros ¿Quieres un pañuelo? Es mucho asco Va repugna La verdad Vale Le doy un pañuelo Viva Tú eres la más Parlanchina De nuestro grupo Es la que mejor suele comunicarse ¿Por qué no Hablas con alguien De seguridad O alguien de por aquí Y a ver si ha ocurrido algo? A ver Sospecho que ya sé por qué es Pero Bueno Si puedo hacerlo Me voy a acercar A uno de seguridad Ves Ahora mismo Aparte de la gente Hay un hombre Hablando por Por radio Que escucho Y no pa' escucho Eh Si Y es Es imposible Pero no No ha podido pasar En nuestro turno La madre que me parió ¿Y a dónde se dirige? Cartonville Vale Si Si Vale, 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 vale Si Joder Si Estaremos Estaremos atentos a órdenes Si Y colga la radio Vale Me acerco a él Uy Señor Que Que ha pasado Le veo Le veo muy nervioso Señorita Por favor Apártese Ahora mismo No Ahora mismo Estamos muy ocupados Espere a su vuelo Y déjenos trabajar tranquilos Perdón ¿Puedo ayudarle? Puede ser que haya Que Quizá haya visto al ladrón O que están buscando O lo que sea ¿Qué ladrón? ¿De qué está usted hablando? Señora Por favor Apártese Supongo Supongo Estarás buscando a alguien No No estamos buscando a nadie Así que Márchese Por favor Puedes tirar Interacción Para ver si le convences Si quieres Vale, de acuerdo Un momento Voy a mirarlo Interacción Más voluntad Interacción Más voluntad 18 A ver Un momento Vale ¿Qué quieres decirle? Le digo Por favor Cálmese Cálmese ¿Puedo? 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 ¿Puedo ayudarle? Al 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 final Creo que Necesita Toda la ayuda posible Te mira Agita un poco la cabeza Señorita No puede ayudarnos De ninguna manera Han secuestrado Un avión No hay nada Que usted pueda hacer aquí Así que Por favor Déjenos en paz Estamos haciendo nuestro trabajo Vale, de acuerdo De acuerdo Gracias Solo quería ayudar Y me voy Larguese Y intente no molestar Vale, de acuerdo Vale, hasta luego Y ya está Me voy Igual ¿Veis que hay gente Mirando el móvil Comentando mucho Hablando Gente muy nerviosa Voy a Voy a mirar Twitter Hostia, la verdad Qué buena idea Mira Algo en especial En Twitter Sí Sí Me voy a fijar en el hashtag Accidentes O similares Ese hashtag No tiene nada No O sea No encuentras Nada a priori En Twitter En Twitter Pues busco Aeropuerto El aeropuerto este Bueno Busco Bueno, mejor Mejor Voy a buscar Cosa relacionada Con este aeropuerto Y con Cartonville Sí Pues entonces O sea A estas alturas Sí que hay una noticia Un avión En dirección a Cartonville Ha sido secuestrado Un hombre Ha sacado Un arma Y actualmente Está No saben mucho Pero Actualmente Está Con un arma En el aeropuerto Con un arma En el avión Ha secuestrado El avión ¿Hace cuánto fue eso? Pues Si han pasado Tres horas Desde que estáis ahí Aproximadamente Cuando Cuando el avión Llevaba una hora Volando Una hora y media Cuando ya estaba Lejos de los aeropuertos Ya Entonces ha ocurrido Eh Frederick Mira Tenía razón La red va corriendo Mira Le tenía como No te ofendas Pero De joven No era el más listo Del grupo Dejémoslo ahí Pero veo que Tu inteligencia Ha aumentado La verdad Siempre he sido El listo del grupo No sé de qué estás hablando Sí Claro querido Siempre lo has sido Lo curioso Es que lo que más tengo Es intelecto Tengo más intelecto Que tú Yo diría que tengo En mi casa Yo tengo un web Haced una Haced una tirada Enfrentada De intelecto Más 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 Cultura Por ejemplo Para Para hacer Para la puya Venga Y una vez Terminado Esto Una vez terminado Esto Al avión Y ya está Hijo puta Bueno Frederic Quieres decir Después de una pequeña discusión Quieres decir algo Muy inteligente Para Para dejar Fatal A David Fran se va a dejar Mal a la gente Lo busca en google Bueno Los comentarios De Frederic Te dejan un poco Y con su indiferencia Hay un momento Que Como dijo Buda No es nada No hay nada Más inteligente Que dejar Creer a la gente Que lo es Más que tú Eso no lo dijo Buda En el año 34 Y para Gasto Un punto de drama En Tus amigos Lo llaman La wikipedia Para enseñarle Que Ciertamente Tengo razón Por lo cual Puedes Puedes quedarte Los dos nueve Se convierte en un 18 Y le das Le ganas Le has ganado Pierde Pierde Pierdes Pierdes uno de drama Pierdes uno de drama Yo puedo gastarme Otro punto de drama Te reto Seguro que ha leído Sobre eso Para decirle No al contrario De hecho lo dijo En el año Puedes hacerlo Y tendrías que repetir Tu tirada A ver Ahora mismo Él tiene un 18 Más 9 27 No perdón Si 18 más 9 27 Más 7 Un 34 Puedes Puedes repetir El 8 Y el 7 O el No puedo sumar El 9 Que tengo Solo el 9 Pero Él ha sumado Los dos nueves Más el 9 Más el 7 Claro Como le ha salido doble Al usar el drama He sumado los dos nueves Más el 9 Más el 7 Ah no Perdón Que eso eres tú Ah No claro Me estaba rayado Vale perdón 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 Esto ha dicho David Ah vale 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 Ah no Vale Tú tienes Tú tienes El 8 Más el 7 Más el 7 Y tienes que Elegir qué hacer Quedarte con uno Y tirar más O lo que quieras David Cuando has gastado El punto de drama Tienes que superar Su 25 Desde David Nunca tuviste Claro claro Ahí me he equivocado Perdón Si quieres gastar el drama Bueno no pasa nada No pasa nada Si no tengo oportunidad No te puedes Te puedes salir Te puedes salir Yo lo he gastado Para decir que estaba equivocado Lo buscan la Wikipedia La Wikipedia es muy verídica Claro pero Pero siendo un número menor No se puede Bueno No se puede saber eso Lo podría mirar yo Pero no lo voy a hacer Yo le digo Lo siento mucho David Pero ese artículo Mucho me temo que es falso Nada Como todo Bueno supongo que Si cultura se basa En leer la Wikipedia Es normal Frederick se queda ajeno O sea Deja de hablar Y David se queda como Replicándole Pero habla solo Habla solo Y te fías de libros Como la Biblia ¿No? La Biblia Me fímos bien De la ley de las especies Pero da fuerza Bueno ya Que se nos va el tiempo ¿Algo más? ¿Queréis? Sara El de Garrett ¿Algo más? Yo me acerco al móvil Cuando lo enseñó Para mirar a ver que era Y en el momento que veo Que han secuestrado un avión Me relajo mucho ¿Veis el pañuelo? Empapado Ahora mismo es ¿What the fuck? En el momento que entero Que han secuestrado un avión Me relajo Menos malo Le dio a Garrett Bueno Yo les digo a los grupos Pues eso Me he enterado de Que han secuestrado ese avión Y que se va A cada Y puede ser Que sean los que nos Están siguiendo Bueno Eso mismo estaba comentando David Que curiosamente ha acertado Y por Encerro Groble ¿Estás bien? Bueno Antes estás mal Pero ahora estás bien Pero Garrett ¿Ha estado bien Algún momento? Pues la verdad Es que Desde que lo conozco Pienso que es un rarito No eres David No eres el más No eres el que más Puede hablar del tema Estoy bien Pero David Tienes razón La verdad Que es muy raro No te voy a engañar ¿Has visto? Los intelectuales Nos apoyamos Supera eso Perra Estoy bien Estoy bien Miro la hora Imagino que es tarde Así que voy hacia el vuelo Sin decirle Sí Ya Ya os piden Ya el embarque El aeropuerto Está muy nervioso La gente está Muy y tal Pero los vuelos No se retrasarán En especial ¿Qué te iba a decir? Acuérdate de la daga ¿Perdón? La daga ¿Qué daga? La que tengo Oh ¿Tienes una daga? Me está encantando Ha gustado el máster Ah Tiene una daga Un momento Garrett Dawson Qué guapo Hillo Ha sido muy bonito Me lo dijiste tú O sea Ah Sí Es verdad Ah vale Cojones Sí la tienes en armas Ah bueno Claro Pero yo Yo no Claro Vale Sí No me tengo No me tengo Acordar Yo me tengo Acordar Te tienes que acordar No Por si acaso Quieres hacer algo Bueno Llegáis al control Del aeropuerto Y Ahora Hay policías Revisando a todo el mundo Uno a uno O sea Ahora El efecto El efecto Este no me hace el nombre El efecto este Del susto Que cuando pase una cosa En un sitio Pues ya todo el mundo Se cree que va a pasar el momento Pues ahora todo el mundo Está siendo registrando Uno a uno Tal Se está mirando Tal Y eso Y es Yo como Zarya ha dicho Que podemos estar tranquilos Por tal Las armas De la maleta Ya las habéis embarcado Igual se han revisado Pero como te veis Las licencias Y todo tal Eso se permite Porque no tenéis acceso a ellas Al fin y al cabo Pero entonces Él puede llevar el cuchillo No Eso no Vale Obviamente Ahora estáis Ahora estáis Espera Ahora estáis en la línea esta Donde se colocan las cosas En la maleta Cinturones Tapatos Todo Y una vez pasáis el este Os van a escachear Uno a uno Vale Yo como le veo tranquilo Voy a agotar mi aspecto Con hacer los trapos sucios De todo Para saber Que sé que tiene Una daga Y para decirle Vale Pierdes uno Pierdes uno de drama El que no has perdido No, no, no No hace falta Ah, es una Vale, vale, vale Agotas el aspecto Vale, vale Agotas el aspecto No, que no Es un punto de drama Yo salgo Tu pones con la daga En el aeropuerto No ha pasado nada Creo que no Yo creo que hace falta Yo creo De hecho te puede gastar El punto de drama Si tiene el aspecto De hecho Yo creo que sí que hace falta Tú puedes O gastar el punto de drama O agotar el aspecto Durante toda No, no, no Yo creo que Para gastar el aspecto Tienes que gastar el punto de drama No, para agotar un aspecto No hace falta gastar drama Es por eso Es por eso Porque agotas ese aspecto Y tú no puedes volver a utilizarlo Más en la sesión Que no Que Garrett Garrett Tiene una manía Con su daga Que la saca Y empieza a girarla así Con los dedos Y la ha sacado Y está girándola Debería guardar eso En la maleta Antes de que te arresten Pero Satya dijo Que no pasaría nada Sí, pero mira a la policía Están nerviosos Están deseando Buscar a alguien Sospechoso Estáis ya Estáis ya en la línea De dejar las cosas Y estás Girando una daga Delante de un montón De policías Cacheando gente Podría ser La mano El brazo de turco Debería guardar eso Pero yo confío 100% en Zarya Sí, Sara Mis Mis Digamos Las 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 ¿Ganzúas? Las ganzúas Las ganzúas Que tengo No puedes Bueno, depende A ver Son ganzúas Pero están camufladas Como A valorios Para el pelo Aún así Si es afilado No puedes Son No, o sea En los aeropuertos Son bastante Pero de todas formas Sabiéndolo Lo puedes meter En la maleta De grande Y ya está Se supone Que todos Habéis facturado Al menos La de las armas Y al menos Una más Entonces podéis Para ahorrar Un poco de tal Podéis haber metido Ahí lo que tal Si la daga dice El que la lleva En la mano La lleva en la mano Yo le digo Puedes hacer lo que quieras Pero cuando te metan En la carcel Yo no te voy a sacar Bueno, obviamente Garrett Cuando le dicen eso Se pone nervioso Y entonces Sí Abre la maleta Y la mete Eres un hombre Listo O sea La vas a En la maleta grande En la que En la que Vale, vale, vale Abro un huequito Y la meto ahí Como puede Sí, o sea Eso en el aeropuerto Se ha embarcado antes Pero sí Puedes haberla metido Vale, pues Os hacen el Registro Uno a uno Gástate un punto De drama Perdón Gástate no Te doy un punto De drama Garrett Y a ti Señor Por favor Un policía Te pone la mano En el pecho Podría acompañarme Es una Una revisión Aleatoria ¿A mí? Sí, a Garrett Es una revisión Más exhaustiva O aleatoria Claro Claro Te acompaña Mientras tus Compañeros Te ven a alejarte Y te lleva Una especie De cuartelillo Allí Hay un Médico Hay gente Un poco nerviosa Y tal Señor Por favor ¿Puedes vestirse? ¿Qué me va a hacer? Es una Revisión Aleatoria Muy exhaustiva Estamos ahora Aumentando la seguridad Del aeropuerto Por favor Desvístase ¿Ves? Notas que hay un policía Que te está mirando Y le dice Un compañero Sí, sí Es ese Mientras me desvisto Poquito a poco Y muy nerviosamente Le digo Por favor Podrían No meterme El dedo En el culo Señor Es una revisión Aleatoria Y se hará Con la mayor Seriedad posible No se preocupe El tema Claro Ves como el médico Se pone un guante Y lo lubrica ¿Por qué he dicho nada? No puede mirar Y ya está Y ha quitado Los casoncillos Bueno Revisa toda tu ropa La va tocando Y mientras tanto El médico se acerca Apoye las manos Contra la mesa De metal Y respire ¿Por qué hablaste? Se pone el guante Y introduce Luce la mano Y busca Algún objeto ¿Encuentra algo? No Un truño Un truño así No ha pagado desde ayer No No encuentra No encuentra nada Y dice Muy bien Disculpe Se quita el guante Lo 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 tira Lo mete en una bolsa Lo tira Muy bien Puede retirarse Me he visto corriendo Me voy al baño Sí Y vuelvas con tus compañeros Sin nada más No, no Con mis compañeros No, voy al baño Ah, vale, vale Sí, sí Vas primero al baño ¿Te ha gustado Garret? Esa es la pregunta De momento no Su primera experiencia Amorótica No la ha sido Para el entero No Ojalá ha gustado Ah, oye Y el abierto del mundo Bueno En el baño El mundo no sé Pero el ano Imagina Sí, sí Que debido al lubricante No sé Siento incómodo ahí detrás Sí, sí Está Es bastante incómodo Ahora mismo Me apoyo en el grifo Y empiezo a lavarme el culo ¿Estás lavando el culo en el grifo? Es real Bueno Va Estoy Sí Muy asqueado Vale En cierto momento En cierto momento Sale un hombre De uno de los váteres Y te mira Con los ojos muy abiertos Pero se va corriendo O sea No quiere Se va corriendo Ya lo que falta Cuando te estás Cuando te estás subiendo Los pantalones Ya en mitad del este Chorreando un poco De agua y tal Entra un padre Con su hijo Y también te ven Subiéndote el pantalón Ahí en mitad del sitio Pero Con su hijo Pero Pero nada O sea Ya está Nadie Nadie dice Nadie dice Nadie dice nada Nadie Nadie dice nada Nadie comenta nada Y Y podéis continuar Papá yo voy a ser Yo como Como una acción Normal O sea Pensando que eso Ayudaría A Mira papá Es como tú Con mamá Tía No Subiéndome los pantalones No Pasaría mucho Le acaricio la cabeza Al niño Qué guapo eres Hostia puta El 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 padre Muy nervioso El padre Pone las manos En su hijo Y dice Eh gilipollas Aléjate de él Porque Él te ha visto Subiéndote el pantalón Ahí en mitad del baño Y te aparta el chaval Y te Te empuja Y dice Vete Perdona Perdona Ya me voy Ya me voy Eso es algo del baño Tía Putera Completamente Tío Y Bueno Eh Vais a Va a ayudar Eso Vais a la zona Vais a la zona De embarque Embarcáis el avión No ocurre absolutamente Nada 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 extraño Os piden los pasaportes Os piden Todo Y estáis en el avión Son dos horas y media Pegáis Alguno quiere Dormir Algún intenta dormir O ¿Qué queréis hacer en el avión? Yo ya hablo con Gary Le digo ¿Ves? Te lo dije Diste venir a hacerme gas Y bueno ¿Qué te hicieron ahí? Oh Bueno Me desnudaron Y Ya ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que te desnudaron? Sí Me desvistieron para ver si tenía algún arma Te metieron el dedo por el culo No, 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 no ¿Qué pena pensar que podría ser algo ya hoy? Bueno El vuelo hacia la ciudad de Knoxville Es bastante tranquilo La gente está muy nerviosa Hay gente comentando y tal Las medidas de seguridad son bastante grandes Los azafatasos se están mirando siempre y tal Pero no ocurre nada durante el vuelo Eh En algún En cierto momento Escucháis que el avión secuestrado Se ha estrellado Lejos de Cartonville Debido a A que el secuestrador fue Fue O sea No Cogieron sus exigencias Y se ve que era una especie de loco Entonces Parece ser que asesinó a los pilotos Más adelante Ya solo para zanjar el tema Y no tener que decirlo luego Más adelante Ya cuando estéis tranquilos Mirando las noticias y tal Veréis que el hombre efectivamente Había sacado una pistola de plástico Impresa en 3D De su recto Que no habían podido localizarla ¿What? Sí Se pueden hacer Se pueden hacer pistolas de plástico en 3D Y desmontarlas Que funcionan perfectamente Ah vale, estaba desmontada Sí, sí, desmontada, desmontada Que funciona No, no, sí son muy pequeñas Que funcionan con una sola bala Pero una bala Disparan y No, no, no Una pistola de plástico en 3D Es pequeñita Se la había dividido Se la había metido Y en el baño la había sacado Había exigido tal Y ha matado a A los dos pilotos Madre de Dios Porque no recibían sus exigencias Entonces el avión Se ha estrellado Y Ha sido una catástrofe Cercana No cercana a A Cartonville Sino a unos O sea A lo mejor Se había A lo mejor se había desviado El hombre había pedido Que se desviaran Pero Que eso No hay nada más Que decir ahí Vale Pues Llegáis Hasta el museo Estáis en Cartonville Y Vosotros me decís Son las Ahora mismo Las 5 de Madre mía Vosotros me decís Si queréis Que queréis hacer Habéis llegado al aeropuerto Tenéis todas las maletas Tenéis todo Son las 5 Más o menos La ciudad es grande Pero no es tan grande O sea podéis ir de un lado a otro En poco tiempo Ah bueno Claro Perdón Perdón Soy imbécil No 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 Habéis ido primero al otro sitio A apoyar el coche Vale 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 Perdón Si si no No pasa nada Se me ha pasado Nada nada Cogéis el coche Era la hora indicada Tenéis un coche Y llegáis hasta Cartonville Son Aproximadamente Las 6 Entre 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 retrasos Entre Rollos y tal Son aproximadamente Las 6 Vale Entonces estáis en Cartonville En un coche Con todas las maletas Con todo Sabéis donde está el museo No es muy complicado Es como el Atractivo turístico Más grande Que queréis hacer Yo nada más Salir del aeropuerto He cogido la daga De estrange Para que no me pille nadie De la maleta grande Vale muy bien Si Yo me cojo mi Pues eso Una vez estamos allí Yo quiero abrir Esa maleta La maleta grande Vale Vale Supongamos que en el coche Ya cuando habéis bajado Ya habéis llegado hasta allá Habéis la maleta Hay 4 pistolas Sin marcar Con 2 cargadores Cada una Pistolas de 9 milímetros De 15 De 15 balas Por cartucho Hay un Un pequeño juego De herramientas Vale Aparte de los que Quizá llevarais A lo mejor una Las cosas a lo mejor Un poco más exactas Y tal Hay un 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 aparato De infrarrojo Que sirve para Si con suerte Inhibir Eléctricamente Inhibir objetos Electrónicos O sea Apagar A lo mejor A distancia Y nada más No hay nada Eso es lo que tenéis Cojo 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 una de las pistolas Y el aparato No no El aparato Lo cojo yo Estás seguro De eso Yo cojo una pistola Puedes coger tú Dos pistolas Yo cojo Yo voy a coger el aparato Porque es mi especialidad Y no Decid vosotros O Tirad enfrentada O lo que queráis Se supone que soy el técnico Si ninguno de los dos Cede Debería dejarme estas cosas a mí Yo no voy a necesitar una pistola Puedes quedarte con dos pistolas si quieres Algarret Les recomiendo que permita David Coger a él El aparato Después de todo Es el técnico del grupo Y sin lugar a dudas Sabrá utilizarlo mejor Que todo lo aquí presente Chicos Sé que eres nuevo Pero debemos trabajar como un equipo ¿Está bien? Se lo dejo ¿Coges la pistola o no? No No cojo la pistola Yo cojo dos pistolas Yo me cojo una Sara lleva dos pistolas Fredri lleva una ¿Te parece un objeto muy extraño Y algo que no has tocado en tu vida? No sabes Por qué Zarya ha decidido darte una Pero tú la tienes Yo de luego no he cogido una pistola en mi vida Porque yo todo mi asunto Lo ha hecho un tercero Exacto Entonces es como un objeto muy extraño En tu cuerpo Y es algo muy raro En mi cabeza pienso Si lo más estúpido Sabe utilizarla No será tan complicado Y me la guardo Vale Pues ¿Qué queréis hacer ahora? Dirección al museo Sí Vale Pues Conducís desde Bueno Una vez desde la entrada del pueblo Conducís Hasta llegar al museo Es el museo que tenéis en En pantalla Veis que hay un cartel Que dice Gran exposición Tal Sale la foto de Herzl La musiquita Solo un segundo Vale 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 Entráis en el museo El museo es grande El museo es bastante grande Tiene alas de biología terrestre Biología marina De arqueología de distintos lugares De historia Tiene muchas Zonas Conforme entráis a la entrada Veis que Que está abierto Que no hay Y de hecho Algo que os sorprende Es que no hay Hay guardias de seguridad Pero no hay Detectores de estos No hay detectores De metales Entonces simplemente Podéis entrar y ya está Eh Hay una zona Para dejar Las mochilas Las maletas Si queréis dejar algo allí Y Y nada Y hay una arca Dependiente Que os Que os cobra la entrada Vale A todo esto Yo es que Tengo que ir la ficha Los de los mil dólares Y tal ¿Cuánto ha costado Lo del vuelo Y todo eso? Ah Eh A lo mejor El vuelo ha costado 40 dólares cada uno En si Los mil euros Los he cogido Yo eh Los mil dólares Los he cogido Ah bueno Pero yo estoy llevando la cuenta Vale A lo mejor ha costado Unos 40 dólares cada uno Vale Son 100 Pongamos Pongamos eso Vale Y Y La entrada del museo Son unos 15 16 15 15 15 cada uno Si Vale Bastante caro Es Es una exposición Es una exposición Nueva Es algo bastante Increíble De las mismas pirámides Una cosa que ya Que no se había encontrado Es más Es caro Porque hoy es más caro Pagamos Pagamos eso Y nos quedan 780 dólares Muy bien También Aparte del dinero De tal Podéis tener dinero propio En efectivo En efectivo Podéis llevar Lo que hayáis cogido De casa Lo que lleváis encima A ver No son Mejor lleváis Como máximo 100 100 por cabeza Pero tranquilo O sea podéis llevar La cuenta de ahí Que no va No creo que falte el dinero Yo imagino que llevo Algunos ahorros En plan En tarjeta y tal Hay tarjetas Pero si Entendéis que Zario os ha dado el dinero Para que no Las usaréis De hecho lo del alquiler De coche Sí Lo has dejado ahí Tu tarjeta Vale Pues Estáis ya dentro Del museo Y Estáis en el vestíbulo Principal Veis una zona Para los regalos Veis una zona Donde Está La administración Y veis Cuatro Es una especie De ala grande Y veis como Cuatro Cuatro Pasillos Por los que podéis ir Para ir a las distintas Zonas del museo Hay un map En uno de los planos Se señala El camino más Óptimo Para recorrerlo todo Y podéis ir directamente A la zona egipcia Que es de las últimas De hecho lo que veis Es a la izquierda Biología Perdón A la izquierda A la izquierda Es zona de natural Y a la derecha Zona de arqueología A la izquierda El primer pasillo Pone biología marina El segundo Es naturaleza terrestre A la izquierda Perdón A la derecha El primero es Arqueología de Arqueología africana Y australiana Y el segundo pasillo Arqueología africana Y Perdón No, perdón Es asiática y africana Y europea Y africana Y al fondo Hay una Esta que se señala Que parece que hay Una zona con aves Vale Yo me En el pince Estáis 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 Ahora mismo Estáis ahora mismo En el vestíbulo Hablando Veis que hay policías Pero lo normal Vale De acuerdo Propondría que nos separemos Para no separen mucha atención Cada uno podría ir Hacia una zona arqueológica Bueno Mueve los pasillos Ya me entendé Puedo ir por la zona natural Yo voy para la Europa Yo voy para la Gizia Hombre, todos vamos a la Gizia Pero se entiende que vamos Sí, sí País Vale Muy bien Os va de sí Os separen Entonces cada uno Cada uno de vosotros ¿Dónde va? Yo he dicho que voy Para la zona natural Yo voy para la zona natural A ver, uno a uno Cada uno ¿Por dónde va? Vale Yo ¿Cuál sabía? Perdón Vale, a ver Las voy a repetir A ver, es que bien Está A la izquierda La primera es Biología marina Vale La segunda Es Naturaleza Vale Terrestre Esto a la izquierda A la derecha Está Arqueología Asiática Y australiana Y la segunda De la derecha Es Arqueología Europea Y africana Vale Pues voy yo Por la Yo voy por la Pues Por la Por la Asiática Vale Sara va Por arqueología Asiática Frederick ¿Por cuál ha dicho? Sara va Por la Arqueología Asiática Y australiana Yo voy por En ese caso Yo voy por la Europea Y africana Muy bien Garret David Yo me espero A que decida David Yo por la Por la De la naturaleza Y la de No sé si está conectada Con otra A ver Están Están conectadas De dos en dos Las de dos de biología Están a la izquierda Las dos de Arqueología A la derecha Pero se puede ir Por arriba O sea Una vez subas al museo Hay como un pasillo Que las conecta O sea Desde luego Se puede ir A todas Desde todas Por la naturaleza Por la naturaleza Oye Por biología Biología De manera Muy bien Pues Vais avanzando Y Vale Vais Que vais A ver Vamos a uno Venga Frederick A donde habías ido Yo había ido A la de Arqueología Europea Y Africana Y por el camino Me gustaría tirar Percepción A ver si veo Algo que me llame La atención Aparte De lo bien Muy bien Tira Percepción Va a inteligencia Supongo Ajá Muy bien Bien Pues Vas Caminando Primero Está la zona Europea Hay Armaduras Hay Algunos Objetos De Hay una zona Primero griega Luego de Europa medieval Tiene como Bastantes salas A lo largo De tu visita Ves turistas Normales No ves ninguno Que te llame La atención Si tuviéramos Que decir Que te llama La atención Algo Es que hay Un grupo De niños Con una maestra Que hay Un Que hay Un monje Budista Un Un hombre Un monje Ahí mirando Tal Normal Una profesora Con niños Y un Y Y un Hombre Bastante Gordo Vestido Con un Traje Claro Que parece Que Está hablando Por teléfono Cosa que En el museo No se puede Hacer Pero parece Que está apartado Y que no Que intenta Que no le vean Aún así Parece estar Hablando De De Cosas Mundanas Si continúas Avanzando Si no quieres Hacer nada Si continúas Avanzando Llegas A Llegas A la Zona Egipcia Antes que eso Vamos a Bueno Los demás A no ser Que os Os digo Sara Donde había sido A la Asiática Y A la Asiática Vale Asiática Australiana Vale Yo también Me fijo A ver si Hay alguien Muy bien Raro Especto Sospechoso Y tal Además de ello Bueno Yo voy de rato Vale 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 Hay un montón De gente Que se junta Una con otra Que se mezclan No ves nada Que te llame la atención Vale De hecho Ni siquiera prestas Mucha atención A A los objetos Que ves Porque al fin y al cabo Arqueología Asiática Australiana Hay alguna armadura Samurai Hay antiguas vasijas Hay cosas Hay una zona De Australia Una área Completamente Ambientada En naturaleza Y tal Hay tótems Hay algunos Hay una especie De Una vitrina Con unos Con una especie De tótems De De talismanes Pero Pero nada más Vale Asi que si Continúas avanzando Pues Pues no ves No hay nada Que te llame la atención Vale Garret Garret Va Mirando a las personas También Pero va catalogando No va buscando Sospechosos Ni nada Por el estilo Sino Catalogándolas A ver cuál podría ser Una presa fácil Para mí Cuál no Y demás Vale No requieres No requieres Una tirada Como tal Porque no estás Tirando percepción Simplemente estás mirando A ver quién es presa fácil Y quién no Casi todos son turistas Algunos tienen Las mochilas todavía O sea que incluso Podrías pensar En llegar a Que le puedes robar En qué zona Estabas tú Yo en Biología marina Vale Sí Hay por ahí Ballenas Hay por ahí Hay algún fósil Hay cosas bastante Interesantes Pero no llaman tu atención Demasiado Te llaman la atención Los vivos Las personas que discurren Que caminan Entre los Entre los Entre los huesos Hay par Hay niños Vale Hay un grupo de Uno del colegio Se ve que se ha dividido En clases Entonces hay un grupo De niños Su profesora Les está dirigiendo Algunos haciendo El cabra Tal Hay un par de hombres Trajeados Hay un par de turistas No hay de nada Nada especial Ves tus víctimas Pero O sea De lo que has dicho Catalogas Quién podría ser Presa fácil Pues sin más Me dirijo Hacia adelante Hasta el fondo Bueno Hasta Hasta llegar A lo que estamos buscando Eh David Yo iba por el de Naturaleza Ajá Terrestre Y Eso me voy fijando También En las personas En las cosas Que hay expuestas Pues Tira percepción Tira percepción Aquí Joder No puedo sacar Cinco En procesión Bueno Vale Pues Nada Sigues caminando No ves No ves a nadie Que te llame Especialmente Hay un par De Hay dos monjas Que han Venido Están Admirando La zona De la evolución Humana Donde hay Donde hay un hueso Un diesqueleto De los dioramas De Australopithecus Lo cual Entre comillas Te llama la atención Pero Lo pasas de largo Hay también Una parte De la clase De los niños Estos son los más pequeñitos Están agarrados Todos a una cuerdecita Y la profesora Los lleva Desde Desde la parte Delantera Les va explicando Hay Hay un hombre En silla de ruedas Que va Moviéndose En la silla de ruedas También va viendo Las cosas y tal Y hay Un par de hombres En En traje Negro y corbata Hablando También Señalando Señalando Un esqueleto De De dinosaurio Y poco más Hola Si, si, si Ah vale Digo A lo mejor Se me ha cortado No, no, no Nada, nada Si quieres Continuar Caminando Hacia Continúa Hasta La zona egipcia Muy bien Pues Frederick Ha llegado el primero A la zona egipcia Un momento Tengo una foto De la zona egipcia Vale Habéis llegado A la zona egipcia Bastante Completa Bastante llena Hay bastante gente Aquí Aún así la tirada De percepción Sirve para lo mismo Hay contigo Las personas Que he dicho Que he dicho Un grupo Un grupo de niños Y El hombre El hombre De traje gris También se ha acercado A ti Y ahí Está por ahí El monje budista Verdad El monje budista Y Y nada Y llegas a la zona egipcia Está también Este pasillo largo Y a lo largo A lo largo Hay O sea A los lados Hay pequeñas cámaras Con Con objetos Ves un pasillo Que señala A la exposición Del fruto De los tiempos Que literalmente Se llama así Pone el fruto De los tiempos ¿Qué haces? Bueno Yo Me voy a esperar Al resto del grupo A que llegue Vale Llega Sara La siguiente Desde la zona Europea Llega Sara Y ves a Frederic Y ves este panorama El mismo Lo que te he descrito antes Vale De acuerdo Pues Yo me voy A mirar La exposición A ver si Algún objeto Este es El objeto Lo están exponiendo Vale Garret Tú llegas Un tiempo Frederic Ves a Sara Os miráis Y ves a Sara Y viendo hacia la exposición Puedes esperar O seguirla Yo toso Para llamar la atención Vale Me muevo Y Como un signo De que te acerques No te lo digo En voz alta Pero como Con la mirada Como que agacho En la cabeza Para que Como un signo Para decirte Vente para acá Si me acerco Si A los ojos Y con la mano En la boca Te digo Será mejor Que esperemos A los demás Por si caso Vale Vale No es que No es que Creo que pase nada Pero bueno Gracias